Hola amigos y bienvenidos a Comixeros, les quería comentar que me está gustando mucho el nuevo álbum de Panini de los 80 años de Marvel, así que en este video vamos a abrir 20 sobres más para ver si podemos conseguir más estampas para completar nuestro álbum. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y a Yarek. Yarek. Muchas gracias. Gracias por ver el video. adiós. Yarek. 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 Yarek.